Es el pueblo de Otanche mi gente Allá está bien al fondo Bonita la vista aquí Bonito lugar Elegante, vea Ahí está Otanche, la entrada para Otanche Vamos a ver que es lo que nos vamos a encontrar por acá de bacano Bueno muchachos Estamos aquí en Otanche Al mirador que hay acá, bello lugar Estamos bien acompañados No vaya a creer que andamos con los mejores Esta es la vista de Otanche Estamos por acá, por acá también hay esmeraldas También hay de todo, vamos a estar subiendo lo que es esta cultura De momento les quería Compartir esta vista acá en este lugar Otanche voy acá Bueno muchachos, veo pues que este osito Vamos a hallar por aquí, dice que es una laguna que conoce mucho Y que es la gran energía Vamos a ver por aquí, nos va a llevar Vamos a hacer Otanche Estamos en Otanche Que es una laguna de locos Vamos a ver Esta es la vista que nos encontramos acá Llegando a la laguna muchachos Esta laguna está allí, se ve bacana Pero más para adentro es que es Entonces vamos a ver que es lo que es eso allá No muchachos, esta es la laguna del 8 Solo paz, tranquilidad Se escucha solo la naturaleza Un lugar hermoso para venir aquí en Otanche Me dicen que hay una más grande Pero está más retirada De pronto si voy, lo llevo por allá Ay, ay, ay Ala muchachos Aguantó la avenida Esta es la laguna del 8 aquí en Otanche Muy bonito lugar Se respira paz, tranquilidad Se escucha la naturaleza Bacano, bacano para uno tardar un rato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!